¡Hola, hola! Les saluda Omar Velásquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 20 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de Mezclando Rock. Uno de los géneros con mayor acogida por la juventud del mundo entero es este, lleno de poder, fuerza y capaz de llenar estadios con millones de personas. Su configuración suele ser muy básica. Dos guitarras, batería, bajo eléctrico y voces, pero debido a los subgéneros pueden incorporar sintetizadores y demás instrumentos. Esto implica llenar casi por completo el espectro de frecuencias y tener muchos instrumentos en la imagen estéreo. ¿Cómo hacer para que el rock pierda la reputación de estruendoso y poco entendible? Uno. Utilizar compresores para todo. De un tipo y configuración para voz y de otro para los instrumentos. Dos. Utiliza micrófonos con gran SPL. Los necesitarás. El bombo suele ser muy gordo y presente. Defínelo con un toque de brillo en 4000 Hz. A veces surgen problemas cuando dos sonidos compiten por la misma frecuencia. Para evitarlo, distribúyelos en el ancho estéreo. Cinco. Destaca las voces con reverbs para darle profundidad y ecualiza las frecuencias medias, ya que estas están cubiertas por los demás instrumentos. Seis. Escucha mucho rock. Con esto entregamos la serie de 20 vídeos especializados en audio. Ojalá te hayan servido. Si te gustaron, dale me gusta y compártelos para que otros puedan aprender como tú lo hiciste. Gracias. Nos vemos en dos.